¡Hola, hola a todos! Soy Chavitarnus y bienvenidos al Victoria 2, el juego de Paradox. Ya, ya sé que lo sabéis, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, por fin me he lanzado, porque yo la verdad es que el Victoria para mí es un juego bastante complicado, no tanto como el Hearth of Iron 3, cabe añadir 3, no 4, 3, y siempre había tenido ese recelo a la hora de subirlo, ya que de hecho solo he jugado el Victoria 2, he jugado poquitas veces, pero donde le he dado más caña, sobre todo al multijugador, con las MPs de que hemos hecho la Paradox Mafia y tal, y de hecho no lo toco desde la última, que creo que yo llevaba a Suecia, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿Y por qué me he lanzado a subirlo? Bueno, porque de hecho es el único juego que no he subido en solitario, sí que he subido al MP, pero nunca he subido en solitario, y es un juego que a pesar de que me complico, bueno, que tengo ahí cosas complicadas, para mí, para mí, siempre lo digo para mí, y nunca me considero un gran jugador de alta estrategia, hay cosas que me gustan mucho de este juego, sobre todo el tema político, si bajas los impuestos, los capitalistas se lanzan a hacer más obras, puedes reducir los aranceles, controlar quizás con el monopolio de un tipo en concreto de recurso, y la verdad es que si hay alguna guerra, por ejemplo, pues tener una gran cantidad de metal y luego revenderlo, te permite ganar bastantes beneficios, es algo que me gusta mucho del juego, pero nunca he sido del palo de, bueno, voy a subirlo, a ver, no, nunca, esto lo han jugado mucho más, pues no sé, creo que Serpare o quizá Will, creo que han subido mucho más ellos que yo, pero al final le he dicho, pues, oye, ya que es el único que me queda por subir, subámoslo, ¿no? O sea, vamos a darle una oportunidad, ya sabéis, bueno, y la verdad es que iba a decir que ya sabéis una cosa, pero no sé si habré podido subir el vídeo aún, de no voy a adelantar más acontecimientos, y bueno, vamos a elegir un país, pero, pero no lo voy a elegir yo, quiero que vosotros en los comentarios elijáis qué país jugar con la serie, como podéis ver aquí, podéis elegir el que queráis, tenéis dos opciones, una, escribís el nombre del país en los comentarios, y dos, o votad el comentario que más os parezca, ¿no? Pues si alguien ha dicho Francia y también queréis Francia, tenéis dos opciones, o votar o escribir Francia también, o darle like a ese comentario. ¿Por qué subo este vídeo el martes? Quiere decir que nos hemos quedado sin Company of Heroes, ¿no? En absoluto, simplemente es para dar más tiempo a la hora de votar. El jueves habrá Company of Heroes, y la semana que viene lo más seguro es que volvamos a la normalidad. Yo la verdad es que tengo muchas ganas, la verdad es que lo tenía ahí muerto de Raze en Steam, antes de por miedo a que haya un nuevo Victoria 3, ¿no? Que es uno de los grandes temores que tenemos, que tienen muchos, bueno, tenemos, tenemos muchos, yo como no le he dado tanto, pues tampoco le tengo tanto miedo, por desgracia. Tanto miedo en la comunidad de Paradox de que lo simplifiquen en gran cantidad, al igual que el Gears of Iron 4, yo de eso no tengo problemas, porque nunca he sido tampoco muy especialista en el Gears of Iron 3, a mí me hicieron un poco un favor en el Gears of Iron 4, pero gustos los colores. Y bueno, pensad que yo soy muy manco en este juego. ¿Qué quiere decir, comportaos? No me pidáis Serbia para que yo la lleve al otro, no sé, como gran potencia, porque no va a ser así. Digo Serbia, digo Grecia. Bueno, Grecia aún quizás, pero... Y los otomanos, el problema es que muchas veces mucha gente ha subido a los otomanos, es una facción muy interesante de jugar, como tiene tantos recursos, también permite avanzar, digamos, ser bastante autosuficiente y poder abastecerse en caso de que haya guerra o haya este tipo de percances socioeconómicos. Y nada más, tampoco no voy a alargar mucho más el vídeo, es un vídeo muy cortito para que vosotros deis vuestra opinión, qué os parece la idea también de subir, de que me atreva a subir Victoria 2. Y sobre todo dejad en el post los comentarios qué país queréis que juegue, se permiten, países latinoamericanos tranquilamente, países norteamericanos... No sé, hombre, yo creo que territorios estos, pues, un poco... No serían tan interesantes. Por favor, no me pidáis unificar toda la India tampoco. Recordad, soy muy man con este juego. Es más que nada, para darle una oportunidad, para que vosotros también veáis algo de contenido diferente al canal. Sé que es un juego que a mucha gente le gusta, incluido a mí, pero ya os digo que no soy muy pro en este juego. Por lo tanto, tened paciencia conmigo, que seguramente, yo creo que nos lo pasaremos bien. Un poco de vuestros consejos y un poco de paciencia. Yo intentaré aportar lo que sea... Poder aportar algo al canal, bueno, a la serie, con mi granito de arena. Y nada más, cinco minutos. Ya está, espero que os haya gustado. Ya sabéis, le podéis dar un like si os gusta la iniciativa. Un dislike si no os gusta la iniciativa. Suscribíos al canal para seguir viendo más contenido de Paradox. Y sobre todo, para esta gran y esperada nueva serie del Victoria 2. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!